Bueno, a partir de este año hemos retomado el convenio que existía con la provincia, con un nuevo espacio curricular, con algunas materias un poco más acordes a la actualidad. La verdad que viene trabajando muy bien, tenemos cinco sedes actualmente, primaria y secundaria. Estamos con un poco más de 300 inscriptos en las cinco sedes que actualmente están cursando. Las modalidades son presencial, semipresencial y combinada. Se pueden inscribir en cualquier momento del año, tanto para el primario como para el secundario. La verdad que estamos muy, muy contentos porque en esta primera parte del año, como ustedes recuerdan, habíamos inaugurado la sede de la UOM y es la que ha tenido una explosión de agresados siete hasta el momento. Así que estamos muy felices de haber retomado este convenio con la provincia. La mayoría es nivel secundario, pero sí tenemos nivel primario. Por ahí muchas veces lo que nos pasa es que llega la gente con alguna otra consulta, en algún municipio, en algún CPF, con quienes venimos trabajando de manera articulada. Y siempre hay alguien a lo mejor en la familia, un primo, papá, abuelo, que está justo para poder comenzar en este programa. Así que se llega desde diferentes lugares la gente. No, 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 porque como te explicaba recién, es presencial, semipresencial y combinada. Eso sí, por ahí es importante que cada uno, a medida que se vaya inscribiendo, les va a llegar un llamado telefónico desde la Secretaría de Educación, porque cada caso particular se ve dependiendo de qué es lo que necesita, si es presidencial, semipresidencial, es muy flexible, lo manejan por módulos, el momento es, lo pueden hacer de a un módulo, de a dos módulos, pueden estar todo el año con un solo año o en un solo año hacer dos o tres años. Eso depende de la voluntad de cada uno y de los tiempos, por supuesto, que tienen. Ingresan directamente a la página de la municipalidad o al Instagram de la Secretaría de Educación y ahí están los links para poder inscribirse. Tiene que ver con la adaptación de la currícula, porque anteriormente se estaba trabajando con un programa del año 82 aproximadamente y retomar este trabajo con el Ministerio de Educación de la provincia es del 2017-2019 el programa que se lleva adelante. También, esos están trabajando todo el año para el secundario en la medioteca y para primario tenemos 10 sedes distribuidas en toda la ciudad. También es muy importante que se puedan apropiar esos espacios. Que a la municipalidad le cuesta mucho sostener y que hoy muchas veces tenemos espacios que están medio flojos. Bueno, agradecerles a ustedes por la difusión en ese sentido porque es un espacio justamente para aprovechar.